Río Tejanero se vistió de gala para la gran final de la Copa América 2019. La fiesta se vivió antes, durante y después del partido, dentro y fuera de la cancha. Brasil hizo valer su favoritismo y venció a Chile tres goles por uno. Alzó su novena Copa América y se prendió el carnaval. Los peruanos, ante la derrota, salieron con la frente en alto y valoraron lo hecho por su selección. Estamos muy orgullosos de ser peruanos porque hemos demostrado nuestra cultura peruana, no importa el resultado. A pesar de todo, hicimos una buena Copa América, luchamos hasta el final pero no se pudo. Igual nos vamos orgullosos de nuestra selección. Título, trofeo de goleador, vaya menos vencida, fair play y jugador de la final para Brasil. Todo redondito para los locales. Gracias.